Bueno, bienvenido, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Tenemos la suerte de que Reynaldo habla español, ¿verdad? Un poquito, ¿eh? Un poquito. Un poquito. Te vamos a hacer las preguntas en español. Si ves que tienes alguna dificultad, lo dices en inglés y ya pues que se apaña a Oscar con los subtítulos. Muy bien, ya nos arreglaremos. Bueno, hemos visto en la conferencia de prensa que habéis aumentado el presupuesto hasta 10 millones. Sí. O sea, ¿en qué va a invertir Wargaming estos 10 millones? ¿En qué va a desarrollar en los próximos meses, años? Bueno, hay diferentes cosas que vamos a hacer. Unas cosas serán, a ver, plantar eventos como este en todo el mundo y no solamente porque ahora de momento tenemos la Wargaming Net League que hacemos en los países hablando los rusos, en Europa, en el norte de América. Sí. Pero también queremos hacer mucho más, mucho más desarrollo en los países en Asia. Y de otra manera también necesitamos más herramientas en el desarrollo, en el juego, para presentar los juegos mejor. ¿Qué os queda, qué os queda por añadir? Que no tenga ya el juego ahora mismo. ¿Qué os queda, qué os gustaría añadir? Porque sé que hay un feedback muy fuerte y online podemos ver en los foros que hay muchas preguntas y bueno, todos los jugadores sugieren y sé que estáis contacto, estáis en contacto directo con ellos. Sí. ¿Qué os queda, qué os gustaría añadir? ¿Qué os gustaría meter dentro de World of Tanks que no tengáis ya? Lo que vamos a hacer ahora en este año, vamos a añadir más las gráficas más bonitas, el HD Modeling que vamos a tener con el Update 9.0 que va a salir este mes. Vamos a añadir batallas históricas. Y ahora para el Esports necesitamos las herramientas en el juego para poder visualizar las batallas mejor para que todos los jugadores también puedan ver los otros que están jugando en el juego sin estar en la misma partida. Un streaming, ¿no? Sí, eso. Perfecto, fenomenal. Solo hay dos tanques españoles en la historia y ninguno está en el juego. ¿Por qué? Son fáciles, o sea, que os pongáis un rato ya. ¿Sería una buena forma para que el juego llegase en España un poquito más? Sí. Muy buena pregunta, pero como empezamos a desarrollar el juego teníamos que poner el foco en las grandes naciones que hicieron los tanques. Sí. Y ahora de momento tenemos los árboles de tech de todas esas naciones y tenemos el plan de tener un árbol de tecnología europea en cual tenemos los tanques de todas las otras naciones que no tienen una armada grande de tanques. Sí. Pero eso no será el foco en este año. No, no, es simplemente para... No, pero es una buena pregunta y nosotros queremos añadir eso. Claro, a la que pongas un par de programadores ahí, son un par de tanques españoles. Seguro que eran malísimos y lentos, pero bueno, no pasa nada de nuevo. ¿Qué gran potencia os queda por añadir de país? Como país, porque sé que por ejemplo Italia tenía unos tanques interesantes, por ejemplo. Polonia también. ¿Dónde estamos? Sí. Como lo dije, queremos hacer eso y vamos a tener el árbol de tech europeo en cual esos tanques van a estar. Solo para que también sepáis las dificultades que tenemos en añadir tanques. Para ahora en el HD modeling de los tanques nuevos que vamos a poner, añadir un tanque son seis meses para una persona. Claro. Así ya ves cuánta gente necesitamos para añadir todo un árbol de tech. Y por eso el foco de momento es para añadir todos los tanques en todos los árboles de tech que tenemos ahora en el momento del juego. Hace muy poquito sacasteis los japoneses, que son absolutamente rapidísimos. Son mis favoritos aparte. Y sobre todo en Asia seguro que ha funcionado muy bien. Si quieres alguna reflexión, algo que quieras decir a los consumidores de World of Tanks españoles y a los que no son consumidores de World of Tanks para que se interesen por World of Tanks. Bueno, es muy simple. Yo sé que los jugadores españoles son muy muy competitivos y World of Tanks es un juego donde se juega muy competitivamente y se juega en un equipo. Es un juego que es importante jugar en un equipo y eso es muy muy importante. Y yo sé que los jugadores españoles eso es lo que les gusta. Solo que tienen que empezar a jugar y entonces ver que el juego tiene mérito para ellos. Pues eso es todo con nosotros. Muchísimas gracias por concedernos esta entrevista a Ingenia España y un placer hablar contigo. Un placer. Gracias mucho. Gracias.